Un majestuoso Eo Triceratops descansa a la orilla del lago Pero no por mucho tiempo Joven y sin experiencia en combate, es brutalmente modisqueado en su parte trasera Un pack de tres Pycnos Nemosaurios Los Pycnos Nemosaurios guardan a la distancia prudente Completamente solo y a la merced de estos tres Pycnos Nemosaurios Este Eo Triceratops decide arrimarse a la orilla del lago Los Pycnos deciden separarse para atacar por ambos costados a la vez La cacería no ha terminado Este es un adulto joven Jamás en su vida había peleado Los Pycnos son muy inteligentes y saben en qué momento atacar Sus ataques son coordinados El Eo Triceratops logra asestar dos golpes en el cuerpo de un Pycnos Nemosaurios El Eo Triceratops pide ayuda El Eo Triceratops pide ayuda Ni siquiera el agua es capaz de detener a los Pycnos El destino de este inexperte Eo Triceratops parece estar sellado Y entonces El rugido de otro gigantesco Eo Triceratops resuena a lo lejos Ahora los papeles han cambiado Inclusive para tres Pycnos Un par de Eo Triceratops machos adultos Es demasiado para cazar O quizá no 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 No